¿Se ha encontrado usted en alguna conferencia, llámese matrimonial o bíblica, donde el expositor usa las siguientes palabras? Yo no tengo escuela. Yo no soy estudiado. Yo no tengo título universitario. Ni a la escuela fui. No soy teólogo. No tengo estudio. Estas palabras a la larga traen dificultades para los oyentes. Pero podemos especular. Algunas personas lo hacen por dos razones. Unas, para darle a conocer al pueblo que son más espirituales que otros. Y dicen, yo no necesito estudiar. Yo tengo una conexión directamente con el Padre. Otros lo hacen porque están nerviosos. Pero, señoras y señores, esto trae una gran confusión a nuestros oyentes. Porque automáticamente una persona escucha esto y dice, este no tiene nada que darme. Porque el que no tiene nada, nada da. Entonces tenemos que ser un poquito más discretos en esto. Si usted no tiene un título universitario, si usted no tiene un título teológico, pero usted lee mucho, usted se prepara, usted ora, usted ayuna. Y se busca comentarios bíblicos, entre otros. Usted va a ser una persona que se va a preparar. Pero no usemos estas palabras. No usemos palabras negativas cuando usted va a dar una conferencia. Porque esto a la larga trae problemas para sus oyentes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le recomienda claramente en su segunda carta, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Oiga esta palabra. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. En la NTB o la Nueva Traducción Viviente dice, esfuérzate, esfuérzate, explica bien la palabra de verdad. Y si vamos a una versión más moderna, dice, haz lo posible por presentarte aprobado ante Dios. Entonces, lo que el apóstol está diciendo a su discípulo, muchacho, esfuérzate un poco más para aprender más y enseñar más. Si nosotros queremos ser de influencia para las demás personas, llámese en el área positiva, tenemos que esforzarnos. No usemos palabras negativas, porque esto sí, son palabras negativas. Si alguien me dice a mí, vengo a darte una conferencia, pero me dice que no ha estudiado, pero me dice que no tiene letras, me dice todo esto. Y yo voy a ser loco para sentarme y escucharlo. Entonces, tenemos que dejar estas palabras negativas. No tratemos de impresionar a los demás que somos más espirituales que otros y no necesitamos estudiar. No, nosotros constantemente necesitamos ojear la Biblia, leerla, buscar comentarios bíblicos que los hay de renombre, buenos comentarios bíblicos. Entonces, tenemos que ser personas pensantes, personas que tenemos que influenciar a la primera vista. Como dicen por ahí, la primera impresión es la que cuenta. Tenemos que ser más, pero más estudiosos y saber cómo dirigirnos al pueblo. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga y nos ayude y nos ilumine cada día más a aprender más de su palabra. Yo no soy más que nadie, yo no sé más que usted, pero ¿sabe qué? Hemos aprendido que durante la vida vamos aprendiendo cada día y cada día. Pero estas palabras no deben de salir de nuestra boca. Yo no sé nada, yo estoy nervioso, no sé qué decir. No, estudie, prepárese y procure con diligencia presentarse aprobado primeramente ante Dios y luego ante su comunidad o ante su público. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Yo soy Marvin Mayorga. Bendiciones.